Que tal amigos, en esta ocasión les voy a mostrar si tienes un Honda, un Acura que corre y se te apaga Te voy a explicar las dos cosas que pueden ser, como en esta ocasión aquí yo tengo un Acura Un Acura TL, que este corriendo se apagaba, ok aquí la, lo que le voy a hacer a este, es el problema que tiene pues es el del switch Aquí este, pues aquí ya le, yo ya lo desbarate, ya le quite aquí esto, pero lo voy a poner aquí para atrás para que vean, más o menos este Como se quita da, miren este es bien fácil, tiene dos tornillitos, solamente este, ok este, este va aquí así Como ven, así entra, ok después de este, trae este plástico que va encima de aquí So este plástico, es el que entra aquí, ok So este plástico Tiene Ah, este tornillo que quieren, este de aquí abajo, que viene siendo este Y el de aquí arriba, son dos tornillos Y en la parte de atrás, en esta parte de aquí, lleva otro tornillito de cruz Este Para poder sacar el plástico este que está aquí, que viene siendo este Ok, ya una vez que sacan el plástico, ya sale este Pues aquí solamente lo que se hace, se empuja para afuera Y sale, verdad Tiene Este Tiene este, este clip que va aquí Que hay que quitar, ahorita que vaya a ponerlos Que vaya a poner estos plásticos Ya les muestro, porque aquí ya lo tenía desarmado Se me estaba olvidando hacerles el videíto, verdad Ok, pero solamente, pues este ya, solamente Set Ok, aquí, miren, ven Esta que está aquí, esta café Esta es la La ploga Que viene siendo para el switch Aquí, como ven, miren Está un poquito Pero es esa, esa ploga Café Ok, aquí lo que voy a hacer es solamente Sacarla Ok, como vieron Aquí la tengo ya La saqué ya El, el cable Todo el cable del switch Voy a Nada más quitar esta De aquí Que viene siendo la del plástico Este, déjenme lo quito Y ya les muestro Ok, aquí lo quité ya Solamente lo que hice Este, pues Aquí nada más La apreté estos dos Aquí Uno de cada lado Para que saliera, verdad Este, es difícil Con una mano Sacarlo Por eso les pausé el video Y Aquí tengo Aquí tengo El nuevo Este lo acabo de traer Del Oralis Este es el número de aparte 18-06-39 Este es el nuevo Ok, aquí les muestro Para que vean Ok, si miran Aquí está El nuevo Trae su clip también De una vez Ya también Ok, aquí lo que voy a hacer Pues Igual, verdad Que el otro Lo voy a meter por aquí Lo meto por aquí Y Este Déjenme ver A ver si se alcanza a ver Ahí Para poner el teléfono Aquí, verdad No se puede acomodar El teléfono bien Pero Ok, pues aquí lo voy a tratar De meter con una mano Ok Este Es este Ok Aquí lo que voy a hacer es Ponerle solamente El tornillo De la parte de arriba Para Para que no se me mueva Este equipo La herramienta que estoy usando Solamente es un desarmador de cruz Es lo que estoy usando No es No es este Herramienta No es herramienta Verdad Que Todos tenemos por allí Este Y es bien fácil La parte La parte esta Les cuesta Como unos 80 dólares 90 Depende Este No es muy cara Ok Aquí como ven Ya la tengo puesta Este Ahora Voy a poner El plástico Que les decía Ok Este plástico Este plástico Aquí lo voy a poner Para dentro Como les digo Es un poquito Difícil Verdad Para ponerlo Con una mano Pero Pues Con poquita paciencia Lo puede poner Uno Va a navegar Uno Porque Es difícil Como les digo Meterlo con una mano Pero Si vieron Ahí entro ya Ahí entro ya El plástico Ok Ahora si Para que ese ya no se mueva Le vamos a poner El tornillo Que va Aquí abajo Ahí Es igual Un tornillo Con un desarmador De cruz Ok Como les decía Esto es Porque Su carro Si se Corriendo Su carro Se apaga Ok Este Este Yo lo estoy cambiando Porque Este era el problema ¿Verdad? El problema De como saber Si este switch Esta malo Cuando ustedes Prenden el carro Le mueven la llave Y Se apaga Es porque Este esta malo Ok Si Le mueven La llave Y no se apaga Entonces Este no es su problema El problema Que ustedes van a tener Es Es Un relay Que esta aquí abajo Este relay Que esta aquí Miren Este va a ser Su problema En Los Hondas Los Sakura Este es el problema Este yo lo había Bajado Porque estaba Chequeándolo Pero este Esta bueno En esta ocasión En este carro Este es el problema Este Por cualquier cosa Que ustedes Digan Saben que Pues No quiero estar Batallando Buscándole Si es este O es el otro Pues Si no quieren navegar Se lo pueden poner Los dos Y Se quitan De problema ¿Verdad? Pero pues Esto ya es de cada quien Si quiere A veces Muchas veces No alcanza el presupuesto ¿Verdad? Este Para ponerle Los dos Porque Pues Si los llevan A un taller Este Un taller Si les va a cobrar ¿Verdad? Ok Aquí lo que voy a hacer Pues nada más es Aquí quieren otra vez Poner la ploga Para adentro Ok Como vieron Allí queda otra vez La ploga ya Y Este Ahora si Déjenme Prende el carro Para que vean Ok Miren Ojo Pero Se me olvidaba Decirles que También Antes de hacerlo Necesitan Desconectar Su batería Ok Yo aquí Ya la había Desconectado Déjenme Desconecte La batería Para atrás Ahí Disculpen Que está Un poquito Está oscuro Ya Pero Ok Eso ya le conecté Su batería Ok Como ven Ahora si Miren Y Ahí prendió Ok Como les decía Si Quieren Identificar El problema Ustedes le ponen Su llave Y si Le mueven Así Y Su carro Se apaga Este Es el problema Este switch Que le cambiamos Si Ustedes le mueven Aquí Y su carro No se apaga Entonces Es Como les decía El relay Que está abajo Estos son Dos problemas Comunes Que tienen Estos carros Ok Pues Ya nada más Como les decía Ya había quitado yo esto Para poner esto Para atrás Solamente Solamente Vamos a poner Este Este Trae solamente Trae Tres tornillitos De cruz Tres tornillos De cruz Y Estos clips Que miran Aquí arriba Este Y Este de este lado Déjenme Les muestro Este de aquí Este Esto nada más Los jalan Para abajo Y salen Déjenme Nada más Lo pongo Para atrás Porque Este Con una mano No puedo Porque tengo que Anivelarlo En este lado De acá Donde va el switch Pero ahorita Les sigo mostrando Ok Como les decía Aquí tengo Miren Aquí tengo Este tornillo Que es el que Entra aquí Este De aquí Y este De aquí Estos Ya los apreté Ok Ahora Lo que tengo Que hacer Es Poner El otro Plástico Que viene Siendo Este Este Plástico Para este Plástico Tiene Dos tornillos Ok En esta En esta Parte de aquí Tiene un tornillo En esta Tiene otro Tornillo Hay que Desconectar Esta conexión De aquí Y los demás Son puros clips Este de aquí Y de este lado Tiene este Tiene este De este lado Ok So pues este Nada más Lo primero Es hay que conectar Esta conexión Esta conexión Verdad Una vez teniendo ya La conexión Conectada Pues Ya solamente Aquí Este Lo que tiene que hacer Uno es alinearlo Aquí Una vez que está alineado Pues nada más Empuja Para adentro Y De este lado Igual Ok Como vieron Ahí estuvo alineado Y entró Este también Y entró Y como les digo Aquí tiene Un tornillo Tiene el otro Turnillo Ok Ya que pusieron Sus tornillos Como les digo Aquí tiene su tornillo Y aquí tiene el otro Turnillo Este Ahora sí Ya nada más Se pone este Que es el que va aquí Este también tiene Sus clips Aquí Ok Se empuja Para adentro Y pues Ya quedó allí Miren Ok Pues aquí Les dejo este videito Como les digo Este Esto es en caso De que su carro Honda Acura Se Se les apague Corriendo Este Y no quiere aprender Hasta que se enfría Un poquito Vuelve a aprender Verdad Pues aquí les dejo Este videito Muchas gracias Espero les guste Un comentario Algo que quieran saber Pues me dejan Un mensajito Por allí Muchas gracias Y si es la primera vez Que están mirando Este video Pues suscríbanse Al canal Y por ahí Tengo más videitos De diferentes carros Verdad Pues muchas gracias Pásensela bien Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.